Bueno, pues empezamos. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España y Europa. El Grupo de Ciencias Sagradas de España les da la bienvenida a esta interesante charla sobre el desarrollo de la vida y de la androgonía. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro muy apreciado invitado, profesor Rubén Ruelas Uribe. Quien es uno de los creadores del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas y un gran estudioso y experto de las mismas. Él fue fundador y presidente del Colegio Mexicano de Cosmobiología y es experto por más de 40 años con una amplia trayectoria y experiencia de esta ciencia milenaria. Además, es maestro investigador en la Universidad Autónoma de Culiacán, Sinaloa y creador del libro Más Allá del Vientre Materno. Ha sido dibujante, publicitario y pintor, además de facilitador psicoterapeuta de desarrollo humano, palingénesis y tanatología. Sea bienvenido, profesor Rubén Ruelas. Tiene usted la palabra. Gracias. Es un honor estar en este grupo tan selecto de seres humanos inquietos bajo un tema de reto que es la androgonía muy poco conocida realmente. En el ámbito esotérico. Se habla, pero no se profundiza. Hoy vamos a intentar profundizar en esa parte. Pues para mí, bueno, como le decía, es un honor estar con este público maravilloso que nos acompaña el día de hoy. Y para quienes no van a poder estarlo, pues lo compartiremos después la grabación. Bien, pues, si ustedes tienen a bien, iniciamos con nuestra exposición. El tema. El desarrollo de la vida y de la androgonía. ¿Por qué hay esa vinculación con la vida y la androgonía? Hoy lo vamos a entender. ¿Cómo nace la vida? ¿Por qué se manifiesta? ¿Cuáles son los niveles de vibración misma de la vida? Hay muchos misterios sobre la vida. Hoy solo quiero dar un bosquejo pequeño, una vinculación entre la vida. Estamos separados entre el reino mineral, vegetal, animal y humano. Hoy voy a hacer esa vinculación. No estamos separados, estamos unidos. Somos parte de este proceso evolutivo. La androgonía habla del origen del hombre. Como ser, ser de luz, como un ser divino. Pero con un cuerpo, un alma, una mente y otros cuerpos más que se vinculan al universo mismo. El desarrollo de la vida se ha dado y se representa en esos seis días de la creación que Dios generó. Pero esos seis días son días de Brahma, de millones de años. Hoy vamos a ver un poco esta parte. Y lo voy a llevar como la androgonía es una ciencia que conecta. Nos conecta al proceso de desarrollo espiritual, nos conecta con Dios, el ser humano, el hombre, Dios. Porque el hombre, el hombre, Dios, hombre, mujer. Porque dice Dios, hagamos al hombre imagen de semejanza nuestra. Dice algunos textos sagrados, hagámoslo hombre y mujer. Para algunos que no conocen esa expresión. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando como una pequeña introducción sobre la vida, su origen, los misterios que nos traen. La evolución misma de la vida. En verdad, el proceso de la vida ha sido maravilloso en realidad. Ha sido, la naturaleza es tan vasta y tan grandiosa que existen miles de formas de especies. El ser humano, en su complejidad y en el nivel también animal y humano, se ha generado una complejidad maravillosa y un sinnúmero de formas y de sistemas y de organismos, en fin. La vida realmente es maravillosa, lo puedo decir así. Pero que viene del universo, de los rincones del universo. ¿Cómo se llega a la vida, a nuestro planeta? Vamos a ver un poquito esa parte. El gran misterio de la vida es cómo han surgido los seres vivos que nos rodean. Alguna vez quizás nos hemos preguntado. Y si no, hoy es el momento de preguntarnos. ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? Una pregunta necesaria para este tema. ¿Qué es la vida? Una forma especial del movimiento de la materia. Esta frase me parece fundamental que la entendamos. Entonces, la vida, una forma especial del movimiento de la materia. Eso es interesante. Esta frase me gustó muchísimo. Por eso la puse para sintetizar. Que la vida es una manifestación especial del movimiento de la materia. ¿Y cómo se manifiesta la vida en el universo? En diferentes vibraciones, estados vibracionales. ¿De dónde viene la vida? Todo ser vivo, llegamos del espacio interplanetario. Todos llegamos de ahí. El origen de la vida viene. Somos seres interplanetarios. Viajantes eternos del cosmos. Y por un accidente kármico llegamos aquí a este sistema solar. Somos realmente interplanetarios. Diríamos en un sentido moderno. Extraterrestres, en el buen sentido de la palabra. Más guapos que los extraterrestres. Muy bien. ¿Cómo surgió el ser humano? ¿Qué dice el maestro de la Ferrier? Sergio Renato de la Ferrier. ¿Qué dice sobre el ser humano? Dice él, el yuyoga-yoguismo plantea. Plantea él. Él plantea lo siguiente. El ser humano es un puñado de sales, minerales y fuerzas cósmicas. Así, de esa manera tan sencilla, lo plantea el maestro de la Ferrier. Y tiene un sentido esto. Muy profundo. En el yuyoga-yoguismo lo plantea él. Y vincula porque hay una vinculación en cada parte, cada órgano, lo que hoy conocemos con la sale de Schuller y su vinculación con cada signo. Existe toda una serie de teorías al respecto interesantes. De hecho, cada órgano, cada parte del cuerpo que está gobernada por un signo, también está gobernada por una sal. Un órgano actúa de acuerdo a ciertas sales. Y aquí podemos ver una de las dos teorías que existen sobre las sales minerales, las sales de Schuller. Y existen las sales bioquímicas, también, que es todo un tema. Que es la base fundamental de la salud. Dijo el maestro Serge Renal Laferrer, dijo, yo estudié medicina solo para tener realmente un papel, pero el origen mismo de la medicina se encuentra en la astrología. Es interesante ese planteamiento. Vamos hacia la religión y que habla sobre la creación. Los siete días, pero en seis días, creó Dios el universo. El séptimo día descansó. O sea, se recreó en esa obra tan maravillosa. Entonces, el primer día, Dios creó la noche y el día. El segundo día, Dios creó el cielo y el mar. El tercer día, Dios creó las plantas. El cuarto día, Dios creó la luna, el sol y las estrellas. El quinto día, Dios creó las aves del cielo y las peces en el océano. Y el sexto día, Dios creó a los animales y al hombre. El hombre o el ser humano, el hombre, mujer, masculino o femenino, es la máxima expresión de la creación hasta ahorita conocida. En el universo mismo, en el universo entero. El maestro de la ferir plantea en sus predicciones que hizo alrededor de los años 54. Dice, llegará el día en que se descubran otras tierras como la nuestra. Y se desarrolle un sistema de comunicación por la luz para vernos unos a otros. Por la mitad de esa profecía ya está cumplida. Ya existen otras tierras como la nuestra, donde hay las mismas condiciones de vida. Más de 50, 70 tierras. Yo ya perdí la cuenta, pero en sistemas solares fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestro sistema solar, en otros sistemas solares se encuentran realmente en nuestra galaxia, otras tierras como la nuestra, para que no nos creamos únicos. Existen otros seres humanos como nosotros en otras tierras. Solo falta que se descubra el sistema de comunicación, que podamos hacerlo y podernos ver, poder contactar con otros seres humanos como nosotros. Pero cuando se habla en el punto de vista religioso de la creación de seis días, mucha gente se ha conflictuado en ese aspecto. Porque seis días dicen, pero ¿cómo fue tan rápido? Pero no eran días comunes como los que hoy conocemos. Eran días de Brahma, de millones de años cada día. Hay que entenderlo de esta manera y para comprenderlo veamos lo que plantea el sistema de medición hindú. Veamos cómo lo plantea. Esa creación maravillosa, pues que el universo de tantas especies que existen. El tiempo en el universo, según los hindúes, dice que el Kalpa equivale a 4.3, 4.320 millones de años. Un Kalpa. Es un único día de Brahma o mil Mahayugas. Miden la duración del mundo. Hoy en día, la cinza estima la edad del universo en unos 3.800 millones de años. Cada Kalpa se divide en 14 Mambantara, cada uno de 306.720 millones de años. Para tener una idea entonces de que los días de la creación eran días de Brahma, de 4.300 millones de años. Según los hindúes. Cuatro niveles de manifestación de la vida. La involución de Dios. Yo siempre he dicho que nosotros... Es una teoría muy personal, desde luego. Yo siempre he dicho que nosotros nacimos de un pensamiento negativo de Dios. Nosotros, ¿quién es nosotros? La materia. Dios tuvo un mal pensamiento y se cristalizó. Ese mal pensamiento se convirtió en materia. Y la materia evolucionó. Primero mineral, luego vegetal, luego animal, después humano. Y llegamos al quinto reino universal. Quinto nivel suprahumano. El suprahumano. La toma de conciencia y de regreso a Dios. ¿Qué es lo que plantea la androgonía? Pero para entender la androgonía es importante entender la evolución de la vida. Este es el proceso involutivo. Dios, un pensamiento de Dios, una energía se convirtió en gas. Ese gas, las moléculas se cristalizaron, se unieron y formaron los minerales. Y los minerales se conjugaron y conformaron una serie de sales. Las sales de las sales se alimentaron los vegetales y surgieron los vegetales. Y después aparece el reino animal con el proceso natural, la progresión, movilidad y autocuración. Que más adelante vamos a hablar de ello en forma más profunda. Y la parte humana parece la razón para separar al animal del hombre, del ser humano, de la parte humana. Y luego la supra, nivel suprahumano que toma de la conciencia y de regreso hacia Dios. Porque la androgonía no es otra cosa más que una herramienta, una ciencia sagrada que nos permite regresar nuevamente a nuestra casa con Dios. Entonces, eso no es otra cosa más que eso. Pero para irlo entendiendo, vamos a ir viendo esta parte. Existen muchas teorías sobre la evolución. No vamos a meter en ese proceso tan complicado. Que si viene del chango, que del mono, que en fin. No vamos a meterme en ese proceso de Darwin. Porque es un tema para tocarlo a fondo. Pero me voy a un punto importante. ¿Qué diferencia genética tiene un animal del ser humano? ¿Cuál es la diferencia de un ser humano al animal? O de hecho, de una fruta. De un pepino, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en el universo? En este mundo material, ¿cuál es la diferencia? Vamos a la parte de la diferencia mental, ¿no? La diferencia del ser humano al animal es que el ser humano es capaz de crear, transmitir cultura a través de un lenguaje. Y el animal tiene la conciencia de la realidad en vivir solamente, por ejemplo. Pero hay otras relaciones también interesantes. Desde el punto de vista de los cromosomas, fíjense bien, el ser humano tiene 43, 46. La planta de tabaco tiene 48. O sea, si pudiéramos medir la espiritualidad por el número de cromosomas, la planta de tabaco tuviera más evolución. Pero no es así. Es la calidad de cromosomas la que conforman el desarrollo humano. El chimpancé tiene 48. El roble tiene 24. El caballo tiene 64 cromosomas. El arroz tiene 24. El perro tiene 78. El pepino tiene 14 cromosomas. El gato tiene 38 y el trigo 42. El ratón tiene 40. Y el algodón, 52. Todos los seres humanos, los creados, animales, humanos, lo que nos diferencia de uno y del otro, por ejemplo, el chimpancé, son dos cromosomas. Del caballo, del caballo tendría que ser 18. Y así, del perro, del ratón nos diferencia. Solamente seis cromosomas nos diferencian nada más. O sea, que en realidad somos una unidad con cierta variante. En el universo somos iguales. El pepino, su nivel cromosónico es bajo. Son 14 cromosomas lo que contienen. El trigo casi se asemeja, ¿sí? Casi se asemeja a los cromosomas del ser humano. De ahí la importancia de la alimentación con el trigo. Y hoy en día, bueno, hay tantas controversias que hay sobre el trigo. Que fue adulterado y el original, que no hace daño, pero el que fue adulterado, pues ya ha generado grandes conflictos en el cuerpo. Pero si ustedes se dan cuenta, tomemos conciencia que tenemos algo de pepino, algo de trigo, algo de algodón, algo de arroz en nuestro cuerpo. Inclusivo de una planta de tabaco, de un árbol de roble. En realidad, no estamos separados de la naturaleza. Tenemos algo del gato, de esos cromosomas, del gato 38. Los traemos nosotros. Esto es interesante planteándolo. Otra diferencia también, cívica y ética del ser humano y el animal, es que el ser humano puede elegir su propia vida. El hombre y la mujer tienen capacidad de decisión racional. Son conscientes de sus actos y responsables de lo que hacen. Estos son los pilares de la libertad. Sin embargo, ser libre no significa hacer lo que se venga en gana. La libertad tiene límites. Estos son las leyes, normas y reglas que hacen posible la convivencia social y la libertad. Sin reglas, la sociedad sería un caos. Cualquiera podría pasar por encima de los demás. Esto es importante entenderlo. Bueno, vamos ahora sí, con esta pequeña introducción sobre la vida. Vamos a adentrarnos en el tema central. Este tema central que es precisamente la androgonía. ¿Qué significa y qué es para las ciencias sagradas? Es una de las ciencias que nos permite regresar a casa, recuperar nuestro estado vibratorio que teníamos en un origen cuando salimos del Padre de Dios. Cuando éramos luz, esencia. Y se condensó y se materializó, se hizo mineral, vegetal, animal y tomamos la forma humana. Pero es el regreso a casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué plantea la androgonía para regresar a casa? ¿Qué plantea para espiritualizar nuestra materia? Y tener esa frecuencia divina. Pero entremos en la materia de entender la palabra en sí. La palabra andro del griego gonos. Digo, perdón. Sí. Andro, el griego gonos, germen, origen. Sí. No, andro es precisamente, no. Andro es hombre, perdón. Y gonía es gonos. Sí. Del griego, ese es, aquí hay un poquito de equivocación. Andro es hombre. Y gonía es, viene de gonos, germen. Esto es muy importante entenderlo. El germen del hombre, el origen del hombre. Del hombre. Eso es lo que significa androgonía. En realidad. Andro es hombre. Y gonía es de gonos, germen. Origen. El origen del hombre. ¿De dónde viene, no? Y la constitución oculta del hombre pretende ser la misma que la del universo en siete capas. La formación del hombre es la androgonía. El hombre y el universo. El hombre, entonces, al igual que el universo, está constituido por siete principios que pueden simplificarse en tres. Es el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo físico. Es nuestra envoltura principal, el soporte de la vida, nuestro vestido, nuestro, digamos, nuestro vehículo transitorio en la tierra. Entonces, sin ese, es el, también es el vehículo del alma. Y cuando ya no nos sirve, regresa a su estado original, a la tierra, otra vez. El alma, principio vital, anímico del cuerpo, es el cuerpo astral, principio de la vida, ánima del cuerpo, viene siendo como la pila del cuerpo. Nos aporta la vida en el universo que circula en los astros y en la sede de las pasiones o los sentimientos buenos o malos. Es la energía, es la pila, es los estados emocionales, tanto buenos o malos. Yo diría buenos o menos buenos, porque son relativos. Más de cuatrocientos emociones, sentimientos hoy, catalogados hoy en día, ¿no? Ahí se mueve la esfera de todas nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué es el reflejo de nosotros? El espíritu no es otra cosa que el reflejo de nosotros, de lo absoluto. Es la expresión del amor. Es la emanación divina. El espíritu es la emanación divina. Y por lo tanto, no es personal. Nos hace ser iguales a todos. Es el hombre colectivo. La forma arquetípica o el Adán Kandor. De los cabalistas y los gnósticos. O sea, es el Adán perfecto. Ya espiritualizado, ¿no? En resumen, el cuerpo es la naturaleza en el hombre. El alma es el universo en el hombre. Y el espíritu es Dios en el hombre. Para entender mejor esto, eso de los ocho cuerpos, siete cuerpos, son los siete chakras. El primero de ellos está vinculado con el mundo físico, el cuerpo. El segundo con el cuerpo etérico. El tercero con el cuerpo emocional. El cuarto con el cuerpo mental inferior. Y luego, el cuerpo astral. Y así, dimensión del alma, el cuerpo espiritual y el cuerpo casual. Para entenderlo mejor. Y porque es importante señalar esta parte. El chakra raíz que es muladhara. Que es el trabajo profundo que tiene que hacer la humanidad para desarrollar su parte espiritual. Pero la parte más densa de Dios, lo que representa la cábala, la malcud, es la manifestación de la vibración más densa de Dios. Representa su sombra, la sombra de Dios. Y representa la materia, la tierra, el cuerpo, ¿no? Para los cabalistas. Para los alquimistas, representa la sal, representa el cuerpo. Pero para entender un poquito más esto. El cuerpo físico es materia. El etéreo, vida. El astral, conciencia. El mental, memoria. Y el causal, pensamiento. El búdico, contemplación. Y el átmico, identificación con la divinidad. El alma animal se asienta en el cuerpo mental. La humana en el causal. Y el espiritual en el búdico. ¿Por qué hablamos de esa parte del cuerpo búdico? El maestro de la Ferrier habla muy profundamente en el yoga, yoguismo. Dice, el yoga, su objetivo principal es despertar el cuerpo búdico. El cuerpo de luz. El ser humano que alcanza a despertar ese cuerpo, que es un gurú, se convierte, su cuerpo se convierte en luz. Y él, todo, él, se convierte en un sol. La meta en el yoga no es solo tener buena salud. El yoga es para los sanos. No es para los enfermos, pero bienvenido a los enfermos. Pero el yoga es para los sanos. Para trabajar y despertar el yoga, el cuerpo búdico, el cuerpo de luz. Para entenderlo mejor, aquí podemos ver algunas imágenes. Aquí tenemos los siete cuerpos, como plantea la doctrina hindú. El primer cuerpo, el físico, ya dijimos que es la energía más condensada en forma de cuerpo y sus sistemas. Sirve de vínculo para experimentos en esta constante transformación. También conocido como suma, es nutrido por nuestro alimento y respiración. El etérico, doble etérico, se le conoce en el campo de vibración más cercano al cuerpo físico. Conecta con el cuerpo astral, intelectual, interactúa y transfiere el cuerpo físico reflujos energéticos. Es la capa más densa del aura. Es un duplicado del cuerpo humano y sus órganos en forma de malla energética. Es la sede de los chakras. Responde de la distribución de la energía. La mayoría de las enfermedades están relacionadas con este cuerpo. Es nutrido por el prana, energía vital. El tercer cuerpo es el astral. También conocido como cuerpo emocional o psicosoma. Tiene registros de recuerdos, patrones emocionales. Ese es el cuerpo de los espíritus. Su densidad varía según el individuo y sus estados de conciencia. Es modelado por pensamientos y procesos mentales. Separa de lo físico durante el sueño y los viajes astrales. Conectado al plano físico etérico por el filamento energético llamado cordón de plata. Tenemos los otros. Aquí los podemos ver. Y ustedes ven, el cuerpo búdico no es otra cosa que un sol. El cuerpo búdico es que es el trabajo. El objetivo del yoga es despertar el cuerpo búdico. Que es lo que logran despertar los gurús. En el cuarto grado se despierta ese cuerpo búdico. Vemos la otra parte de los otros cuerpos. El mental inferior es el sede de la conciencia. Corresponde al intelecto, memoria, razonamiento, percepción. Conectado a los cinco sentidos físicos y la personalidad. El quinto, el mental superior, llamado también causal, tiene que ver con la voluntad. Idealiza, analiza y crea. Genera un orden, una dinámica de lo que traemos según lo que mentalizamos y sentimos. Y el sexto, el búdico, es el nivel más cercano a la esencia. Está compuesto por tres. Almas, moral, intuitiva y conciencia. Es atemporal y trae el registro de todas las experiencias de la existencia del ser humano. O sea, se resume toda la experiencia de todas las vidas pasadas. O sea, por eso da sabiduría. Un cuarto grado, un gurú, él asuma, ahí saca toda esa sabiduría recordando sus vidas pasadas. El séptimo, el alma, espíritu, chispa divina, puro espíritu, esencia y principio generador. Entonces tenemos, pues, que esa vinculación que hace la androgonía con la estructura del universo, con la estructura del ser humano como una anatomía oculta que existe. Pero la androgonía tiene tres etapas importantes que tenemos que trabajarlas. Esas tres etapas que nos van a ayudar a regresar a casa, regresar a Dios, a recuperar nuestro estado vibratorio original. Esa primera etapa es conciencia y dominio de la vida animal instintiva. ¿En qué consiste ese dominio de esa conciencia animal instintiva? El animal tiene una parte que nos heredó, que es la parte de, que ahorita vamos a ver más a fondo esa parte, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí porque lo voy a tomar como un tema más adelantito. Tenemos el proceso de purificación que dura de 10 a 12 años, alimentación, higiene, ejercicio, valor, etcétera, que es un principio fundamental de los llama y ni llamas. Y el regreso a Dios que es a través de la meditación, la oración, la invocación y la magia. Veamos cómo funcionan estas tres etapas de la androgonía. La primera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El dominio de nuestra vida instintiva. Dominio. Dominio significa el manejo adecuado. ¿Para qué sirve la vida instintiva animal? Para la procreación y también para el disfrute a través de la sexualidad. Pero esa es una manifestación de la vida instintiva, la procreación. Los animales por instinto llevan a cabo su procreación y sus ciclos naturales gobernados por los ciclos de la Tierra, las estaciones y los astros. Las diferentes fases lunares hacen su proceso de procreación. No son conscientes, es una parte instintiva que los lleva para sobrevivir. El ser humano ya lo hace consciente, la parte animal, instintiva. Y no solo lo hace consciente, no solo tiene procreación, sino tiene placer. Disfrute a través de la sexualidad. El único animal que disfruta el sexo. Los animales no están conscientes de la sexualidad. Esos instintos se reproducen. Y solo lo hacen cuando van a procrear. El ser humano lo puede hacer los 365 días del año, si quiere. Y no solo para procrear, sino para disfrutar también. Cuando toma conciencia de esa parte instintiva, la puede llegar a disfrutar. Pero también, también la pueda, la puede adulterar a través del alcohol. El consumir la carne, los alcoholes, las drogas, puede alterar a ese animal. Lo puede convertir en una bestia salvaje. El alcohol transforma a la persona. ¿Ustedes han visto alguna vez un animal borracho? Si le dan... Bueno, aquí en México, en una playa había un animal que le daban cerveza. A un burro en la playa, en Acapulco, le daban cerveza. Pero, ¿cuándo han visto un animal que vaya y se mete a una cantina? A un bar. ¿Cuándo han visto un animal que lo ve? Y luego tenemos... Heredamos de esa conciencia instintiva la movilidad. Pero, ¿qué ha pasado con el ser humano moderno? No se mueve. Entonces, necesitamos... Necesita movilidad para no perder la esencia animal. Sana. La que nos heredamos, nos heredan a los animales para seguirla cuidando. La movilidad. Usted deja de moverse y se muere. Se enferma. Una persona que deja de moverse y se enferma. De ahí la importancia de hacer gimnasia todos los días. Todos los días hacer gimnasia mínimamente. Ejercicio, deporte. Una persona que no se mueve, se enferma. Y luego viene la autocuración. Una cosa que hemos perdido de este reino animal. La hemos perdido. Los animales no tienen consultorios. Hasta ahora, solo los que han sido civilizados. ¿Sí? Los que no están en su hábitat natural son los que se enferman. Porque con los que se enferman en su hábitat natural, se curan ellos solos. Como el perro cuando se enferma, el estómago va y come pasto, hierbas. Esa parte de la autocuración la hemos perdido. ¿Y cómo se logra recuperar? A través de llevar una buena alimentación, una alimentación sana. Libre de tóxicos que contienen la carne. Entonces, tenemos que aprender a autocurarnos. Los animales tienen ese don. Ese don que heredamos, que lo hemos perdido. Por la vida moderna, sedentaria y por los malos hábitos. Este es el primer planteamiento que hace la androgonía. Segundo. Existe un proceso de purificación antes de ir hacia Dios. Físico, moral y mental. Ese proceso de purificación moral, físico y mental nos dice que está basado en el yoga. Pantanjali plantea los 10 principios básicos para que el ser humano no se degenere. Y entonces plantea el principio moral de la no violencia, inofensividad. Ser inofensivos, no ser violentos. No matar. El tzaya decir la verdad, astella no robar, ramacharia, continencia o control de nuestra energía vital. Que no es sexo, solamente es energía vital en general. Usted hacer actividades que lo desgasten sin un resultado real. Como desvelarse sin un motivo realmente poderosísimo. Eso es no saber manejar la continencia. Apiragaja que no acumular cosas más allá de lo que ocupamos. Por eso el iniciado poco a poco va desprendiéndose de las cosas. Hasta solo usar nada más dos juegos de ropa o tres. Nos hemos vuelto seres humanos acumulativos de tantas cosas que no ocupamos. Compramos y no usamos. Y luego el niyama, que es el tronco del árbol. Los llamas son la raíz. Los niyamas son el tronco. Es limpieza, la limpieza interna y externa. La purificación implica limpiarnos, bañarnos tres veces al día. Eso es lo que nos marca la norma. Levantarnos, mediodía, para hacer prácticas de yoga. Un sistema que tiene los sarrans, precisamente de ese sistema de purificación. La limpieza no solamente del cuerpo, también del alma y de la mente. También santosa el contentamiento. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. La envidia es porque no estamos contentos con nuestro destino. De estar contentos con nuestro destino y el destino de los demás. Si alguien tiene un logro, había que felicitarlo y desearle lo mejor. Y debemos estar contentos con el destino que nosotros mismos escogimos. Ni siquiera nos lo pusieron. Nosotros mismos escogimos nuestro destino. Tapas que es la práctica sostenida. El estudio. De la disciplina. Y el bañaya, el autoestudio. Estudio. Estar revisándose a sí mismo para hacer los cambios. Y finalmente, él entrega el estudio profundo de los conocimientos elevados. De las escrituras, del conocimiento profundo espiritual. Este proceso de publicación nos lleva 10 años aproximadamente. Una persona deja de ser vegetariano cuando ya tiene 7 años mínimamente. Porque hasta estos 7 años, todas las células de su cuerpo están renovadas. Ocupan 7 años para hacerse vegetariano completamente. Y se ocupan 12 años para hacer un proceso de purificación en todos los niveles principales. Y la tercera parte, una vez que nos hemos purificado, que hemos purificado la materia. Que la estamos, digamos, espiritualizando. Que estamos espiritualizando la materia. Entonces, nos plantea que es el momento de regresar a Dios. Primero, control de la parte animal llevada al más alto nivel. Segundo, purificación. Un proceso de purificación que lleva a los seres humanos un promedio de 12 años. Y tercero, una vez que estamos purificados, emprendemos. Ya que estamos más livianos. Que no estamos distraídos. Que no estamos enfermos. Que no estamos dañados emocionalmente. Tan dañados emocionalmente. Cuando nuestra mente es más limpia. Más concentrada. Está más en armonía con el alma y con el cuerpo. Cuando somos uno en esas tres partes. En estos tres cuerpos principalmente. Entonces, emprendemos el regreso. Hacia Dios. Dios dice la androgonía. Regreso a casa. Y a través de que lo hacemos. Práctica de yoga. La yoga nos ayuda a este despegue. La meditación como parte del yoga. El mantra. La oración. Las pregarias. Y la magia. La magia teurgia. ¿Cuál es el papel de la meditación? Unir el cuerpo, el alma y la mente para conectarnos con el ser. El mantra es el sonido que ayuda también a esa unión. La oración es la lenguaje religioso de comunicación con Dios. Y la plegaria y la teurgia son el lenguaje de conexión con lo divino. ¿Qué es lo que hace la magia? Fíjense bien. Lo que hace la magia. El trabajo de la magia es. Cambiar la materia a su estado original. Es lo que hace la magia. Cambia la vibración de la materia a su estado original. La esencia divina. Es lo que hace la magia. La teurgia va más allá de la magia. Y eso la hace solo los saltos iniciados. Como fue el maestro Laferriere. El doctor Sergio de la Ferriere. Así como el maestro José Manuel Estrada. Verdaderos teurgos de la conexión con lo divino. En ese sentido. Nosotros empezamos un proceso a través. Podemos hacerlo a través de la oración. A través de las plegarias. Las plegarias son propias de la magia. Plegarias. Se pide. Se invoca. Invocaciones. Se invoca a esas fuerzas divinas superiores. Para que desciendan en el plano humano. En el plano material. En el plano burdo. Y se siente esa energía cuando baja. Y eso es solamente un mago. Un magíster. Un maestro. Un teurgo. Quien lo hace. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante la meditación? Pues tantos beneficios. Para la meditación. La meditación pues es una herramienta importante para la androgonía. Para hacer ese proceso de elevación. Hacia conectarnos hacia lo divino. Logrando un equilibrio entre el cuerpo, el alma, la mente. Uniendo los dos hemisferios. El izquierdo y derecho a través del cuerpo calloso. ¿En qué nos ayuda la meditación? Genera emociones positivas. Nos genera más sabiduría. Nos hace recordar cosas. De otras vidas inclusive. Dispara tu nivel de satisfacción personal. Te hace sentir bien. Te saca de los estados de soledad. Incrementa tu memoria. Te hace más receptivo para registrar cosas. Porque cuando la mente está distraída, no registra bien. Te llena de empatía y compasión hacia los demás. De mayor tolerancia te hace ser más tolerante. Te fortalece tu capacidad de atención. Empiezas a tener menos errores cuando tú meditas en la vida. Dejas atrás todas las cuestiones difíciles de tu vida, de tu pasado. Entonces, y te da mayor, precisamente, te da una mayor conciencia, sobre todo, que es lo más importante de la realidad. Esto es muy importante, pero también tenemos, depende cuánto tiempo la practiques. Si practicas tres minutos, por ejemplo, activa, afecta tu campo electromagnético del cuerpo. Pero si practicas once, cambia el sistema glandular. Empieza un cambio. Si practicas treinta y un minutos, los cuidados del sistema glandular han llegado a todo el cuerpo. Si practicas sesenta y dos minutos, cambia la materia gris del cerebro. Y si practicas dos horas y media, cambia la serie de los tejidos del cuerpo, reconstruye todo el sistema. La persona es reconstruida como si hubiera estado otra vez en el útero. Estos son algunos de los efectos que produce hacer la meditación. El beneficio de la alimentación como una herramienta para purificación. El sistema ovulacto vegetariano, el lato vegetariano, el ovo vegetariano, el vegano, que son los últimos modelos más avanzados de mayor equilibrio. Estados Unidos incluso lo consideró el sistema ovulacto vegetariano como uno de los más completos. Algún día en su, me tocó verlo en una publicación que hizo en una de sus, de sus organizaciones de la salud más importantes a nivel mundial. Estuvieron a hijos de vegetarianos y descubrieron que eran más inteligentes. Su potencial era más grande a nivel intelectual también. Tenemos hoy diferentes variantes. Hasta llegar hoy que está dominando también el veganismo. Sí, el veganismo, aunque algunos lugares como en Francia lo prohibieron porque muchos jóvenes están haciendo un veganismo sin conciencia. Sin una alimentación de equilibrio, que es muy importante. Entonces, esto es muy interesante y ha sido una de las vanguardias de los jóvenes de hoy en día. Que es, aparte de ser un sistema de higiene, es un sistema moral. Incluso no permite, no consumen la miel, ni el huevo, ni la leche. Porque consideran que hay maltrato animal en eso. Así tan sencillo. Y respetan la vida de los animales en toda su extensión. Eso es muy interesante, ¿no? Son herramientas fundamentalmente de la androgonía para el proceso de purificación y mantener una salud sana. Si usted, el objetivo de la humanidad es llegar a despertar su primer chakra, el estado de Conquínche, el Ejetúl. Eso significa el amor a la vida. Si usted no ama la vida, no puede avanzar en el desarrollo espiritual. Está atorado todavía en este plano inferior. Entonces, se trata de una androgonía, es llegar a realizar este proceso de purificación y llegar al Getulado, al despertamiento del primer chakra. El primer chakra es el despertamiento del amor a la vida. Y la primera vida que ama es su propio cuerpo, manteniéndolo sano. El trabajo que se hace en esos procesos 12 años, de ser de dejamín, mediante, hasta llegar al Getulado, es. Tenemos que espiritualizar la materia y para espiritualizar la materia necesitamos precisamente amar en nuestro cuerpo, cuidarlo, tener buena salud. Es la espiritualización de la materia, es nacer de una virgen, un 24 de diciembre. Nacer de una virgen. Significa haber espiritualizado la materia a través de sus 12 años, ha practicado el yama y el niyama. Y la higiene que abarca todos esos dos aspectos. Esto es muy importante. La iniciación y el mundo de Acuaro, la iniciación real, solar y viviente, nos invita a hacer este proceso de purificación, a tomar esa conciencia que plantea la androgonía como... La androgonía plantea que somos y estamos hechos a imagen de semejanza de Dios. Y para recuperar ese estado primigenio del espíritu, necesitamos, a través de la iniciación, hacer un proceso de purificación. Y para esta era del acuario se busca alcanzar ese estado de purificación, de llegar a despertar ese primer chakra, muladhara, que se le conocen los niveles iniciáticos como el grado de Getul. En la India, llegar a ese grado es haber logrado un avance muy grande en el desarrollo de su espíritu y de todas sus vidas anteriores. Llegar ahí se considera que ya está, ya logró un gran paso en la evolución de la conciencia. ¿Y qué se ocupa? ¿Qué se pasa cuando se desarrolla esta conciencia de Getul? Esa conciencia del despertar ese primer chakra. El desarrollo del amor y el respeto por la vida, empezando por la nuestra. Y entonces habrá armonía, salud y paz en el planeta. Eso lo planteaba mucho nuestro... Mi maestro, el hermano mayor, él decía, si solo la gente fuera vegetariana, habría más paz en el mundo. Y para allá vamos la humanidad, tomando más conciencia, hay mayor despertar de la misma. Y realmente nuestro objetivo es llegar a este punto a través de la androgonía. Él nos enseña el camino de estos tres pasos, que debe ser muy importante. Lo sintetizo en el primer paso. Tomar conciencia de nuestra vida animal. No dejar que el animal nos arrastre a nosotros. Como decía San Francisco de Osísio, dice, Dios dio a cada ser humano un animal que domar. Algunos les dio una serpiente, otros un gallo, un pato, una liebre. Algunos les dio un tigre, un león. ¿Qué les dio a usted? Descúbralo y domine a ese animal que lleva adentro. Y recuerdo mucho una enseñanza del maestro Estrada. Una vez en Guadalajara, México, precisamente estaba en una conferencia dando y decía... Le preguntó una persona que estaba casada, muy joven, matrimonio joven. La mujer le preguntó, maestro, ¿y qué puedo yo hacer para ser feliz a mi marido? Le dijo, le contestó, dele de comer a ese animal de su marido. Dele de comer a ese animal de su marido. Y bueno, solo soltamos la carcajada. Es atender su parte instintiva natural en el hombre. Eso es muy importante. Le digo, es una faceta más. Realmente lo que busca la humanidad en esta era del acuario es llegar a que todo ser humano... De él salga el amor, desarrolle el amor, el respeto por la vida, que es una forma de amor. O sea, la forma más elevada es... Una de las formas de amor es el respeto a la vida. La otra forma de amor es el servicio impersonal, el dar sin esperar nada. Armonía es salud, tener salud. Si usted está sano, va a ayudar mucho al mundo. Si usted está en armonía a través de la medicina, va a ayudar mucho al mundo. Entonces va a contribuir a aportar paz en el mundo. Y como decía alguien por ahí, si tú quieres que no haya pobres en el mundo, no seas un pobre más. Y con eso contribuyes al mundo. Así también, en la parte de la cultura acuariana, tenemos que contribuir a este proceso para que la humanidad en estos 2.540 años alcance este nivel. Imagínate, todos, según lo que plantea la era del acuario, todos alcanzaremos ese estado de conciencia de que tú... Entendida ese estado de conciencia de que tú... ...como el desarrollo máximo, el control también máximo de nuestros instintos, el despertar el amor, el respeto por la vida, por los animales. Y no por los animales, sino también por las plantas, los árboles, el agua, la tierra, toda la naturaleza, ¿no? Y entonces lograremos esa paz, esa armonía, la salud en el planeta. Entonces, plantea entonces la androgonía que... Ese conocimiento en la anatomía oculta que hay en nosotros, a esa que somos realmente Dios, manifestados en un estado vibratorio denso. Y tenemos que recuperar el estado natural de nuestra, de la materia, que es espiritualizando y se espiritualiza a través de las disciplinas que conocemos normalmente en el proceso espiritual iniciático, como es el baño natural, la gimnasia, la alimentación sana, la meditación, las prácticas de asanas para subir y despertar el cuerpo búdico, la meditación para mantener la paz y la armonía y equilibrar nuestros estados emocionales, y en realidad el servicio impersonal para compartir lo logrado que vamos teniendo, y de esa manera vamos creciendo como seres humanos. Y llegará el día en que este mensaje, esta frase, este objetivo del acuario se pueda ver y sentir. Todavía estamos en una fase transitoria, pero ya mucha parte de la humanidad se encuentra ya en esta frecuencia, un amor y respeto por la vida. Si diéramos ese paso, lograríamos muchísimo, muchísimo en esta tierra, y luego sobre todo también lograr un equilibrio con la naturaleza y con el cosmos. Entonces la andragonía plantea estos tres elementos, esas tres partes en las que hay que trabajar. Muy bien, como ustedes saben, espero que les haya quedado más o menos claro, pero estamos abiertos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta por escrito, que me haga un favor de leerla. Si no, abrimos el diálogo abierto también. Bueno, tenemos aquí una, que es un carpa, y cómo influye el estado de conciencia en el cuerpo astral. Bueno, primero, ¿qué es un carpa? A ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Perdón. ¿Qué es un carpa? Y después, ¿cómo influye el estado de conciencia en el cuerpo astral? El carpa es un sistema de medida, hindú, para medir el tiempo en el universo. ¿Y cómo influye la conciencia en el cuerpo astral? La conciencia va utilizando los niveles, el cuerpo astral, el manejo adecuado de nuestras emociones y sentimientos. Es lo que influye la conciencia. No sé si la contesté la pregunta. Bueno. No hay más aquí escrita. Bueno, pues hagamos entonces un diálogo abierto y un compartir también, porque se trata de que yo no tengo la verdad absoluta. Yo sí tengo pregunta. Adelante. Sí. Hablando del proceso de purificación, ¿qué pasa cuando a una persona le hacen una transfusión de sangre? Bueno, si vamos desde el punto de vista estricto, bueno, pues se contamina un poco de lo que trae la otra persona. De hecho, incluso hay una religión que prohíbe transfusiones de sangre. Incluso se prefieren que se mueran sus hijos a una transfusión. Nosotros no llegamos a este extremo. Si recibimos por necesidad alguna transfusión de sangre, pues tendremos que trabajar más duro para limpiarla otra vez. ¿Sí? No podemos estar en una posición muy extremista. ¿Sí? Lógicamente que lo ideal es que fuera de personas como nosotros con un sistema de alimentación. Lo ideal. Aún así, hay contaminación, porque hay contaminación de otro tipo, ¿no? También. Tengo otra pregunta. Hablando de la diferencia genética entre el ser humano y el animal, ¿qué opina usted de una noticia que salió el día de ayer? Que a una persona le hicieron un trasplante de corazón de un animal, de un puerco. Lo que les planteaba hace rato es que la diferencia entre un animal y el ser humano es muy, varía muy poco en realidad. Inclusive, en un tiempo se hacían trasplantes de otros, de animales en órganos. En otro tiempo se hacían. Yo recuerdo que del cerdo se tomaban algunas cosas para hacer trasplantes. Pero hoy lo más cercano, lo ideal es que sea del propio ser humano. Pero aún así, pues hay contaminación astral. Se maneja una teoría de que, bueno, esta es una teoría que dice que cuando alguien dona un cuerpo, que es una teoría muy controvertida, por cierto. Si usted dona un órgano, usted, mientras el órgano está vivo en la otra persona y usted fallece, su astral no puede irse a seguir su proceso, porque está conectado con él todavía. Está vivo. Y es para reflexionarla, porque a lo mejor tienen razón. Yo sé que Ajor es una actitud muy egoísta, no donar órganos, ¿no? Pero esa teoría es una teoría astral que maneja que si usted dona un órgano y el órgano está vivo en otro cuerpo, no puede irse. Está atado aquí. Muere usted, pero no puede ir, porque está atado. Una parte suya está conectada todavía a la vida. Eso es un planteamiento quizás un poco fuerte, ¿no? Yo escuché al maestro Marcelli precisamente hablando de eso. Dice a él, si usted dona un riñón a otra persona y usted muere, realmente todavía no muere completamente, todavía sigue algo vivo ahí. Dice, pero si a usted le donan un riñón y la persona que se lo donó ya murió, pues sigue, sigue vivo o al revés. Entonces, sí, yo escuché al maestro que nos platicaba de eso y nos decía, por eso, al donar un órgano hay que ser muy consciente. No digo que no lo hagan, pero tampoco digo que sí lo hagan. Eso ya depende de cada quien. Sí lo recuerdo yo. Claro. Cada quien tiene la libertad de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que considera y es muy respetable, ¿no? Pero hay que conocer un poquito las teorías esotéricas y creo que algo de cierto han de tener algunas de ellas, ¿no? Muchas gracias. Pero al final cada quien decide qué hace con su cuerpo, que no es su cuerpo porque es prestado. Que aclaro también, nuestro cuerpo es prestado. Bueno, ¿qué más por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo de compartir, Cury? Sí, mira, he estado pensando ahora que dentro del cuidado de la alimentación, bueno, aparte de pesticidas que se puedan encontrar, pero me centro más en lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Que como que hasta ahora teníamos, o estaba más claro que lo que comíamos, lo que hacíamos, íbamos a tener un tipo de, o regular la parte física, pero que ahora estamos todos globalmente metidos en todo esto, hasta qué punto lo que hacemos, que sí, que influye, pero nos va a, nos afecta lo mismo, ¿no? A todos los que estamos viviendo ahora en este momento en el planeta, ¿no? No sé cómo plantearlo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos dividen en dos, ¿no? En los vacunados, los no vacunados, los que comen esto, lo que no comen, entonces ahí entramos en, bueno, iba a decir, en una diferencia bastante grande, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, o nos hace por una parte despertar y ver lo que nos sienta bien o no, pero al mismo tiempo estamos sujetos a un, a una ley o una manera de plantear la vida, ¿no? ¿De qué manera nos afecta en este trabajo? Te capto la idea, a ver si, así fui más, capte bien tu idea, ¿no? La pandemia nos ha venido a trastocar todos los sistemas y ha descontrolado al ser humano en general, pero a los animales estaban felices por la pandemia, recuperaron su hábitat natural y animales que se vean alejados de su hábitat regresaron. Me tocó ver, me tocó ver videos y cosas, gente extraordinaria, regresaron hasta la ciudad los animales. O sea, la pandemia fue una lección para el ser humano y un respiro para la naturaleza. En ese trastocar al ser humano, pues nos cambió nuestro modelo y estilo de vida, definitivamente. Para bien o para mal, algunos para mal, y otros para bien, ¿sí? Un proceso para meditar, reflexionar, reacomodar muchas cosas, y otros para enfermarse, definitivamente, y algunos hasta morir. Hubo crisis muy fuerte en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Y en cuanto a la alimentación, pues sabemos que ya ahorita la alimentación ninguna está pura. Si no tiene pesticidas, tiene otro tipo de sustancias, o sea, todo está lleno. O sea, ya no hay vegetales puros, ni semillas puras, ni nada de eso, porque han sido rociadas, conciertos, para poderlos conservar y poderlos comercializar. ¿Sí? De hecho, a los congelados, ustedes saben, les ponen yeso. Todos los congelados tienen yeso, si no sabían. ¿Sí? Entonces, hay más de 3.000 sustancias tóxicas en la industria, entre colerantes, saborizantes, entre conservadores y demás. Si nos ponemos a ver todo lo que contiene, no podríamos comer nada casi. Pero el organismo se adapta a conservar un, yo le llamo la ley 80-20. Bueno, los vegetales 80% están bien, pero 20 están mal, están contaminados, un 20%. Yo me quedo con esa posición, para no asustarme. Y ya nada está puro. De lo que comemos, ya no sabemos qué tanto lleva de sustancias tóxicas, ¿no? Pero aún con eso hay formas de ir quitándole, de neutralizar un poco lo que traen. ¿Sí? Pero aún así, tenemos ya el organismo adaptado a un consumo de toxicidad alto. Si no fue así, pues ya nos hubiéramos muerto. Entonces, sí, lo ideal es regresar al huerto orgánico, al huerto orgánico, y generar sus propios alimentos, ¿no? Ese sería lo ideal. Pero se pone a hacer eso, se pone a trabajar para sobrevivir. Coge una de las dos. O sea que nos encontramos ante una disyuntiva muy fuerte. Yo traté de combinar eso, parte, pero tuve que dejar los huertos familiares, es porque me absorbía mucho tiempo atenderlo. La verdad. Entonces, ya prefiero mejor comer un jitomate o tomate 80% bueno y 20% de contaminación. Y trato de quitarle un 10% y ya me quedo con un 10% de contaminación. Ya menos. Pero entonces no tengo que invertir tiempo, ¿no? Pero lo ideal, cuando tengamos oportunidad, siempre hay que buscar comprar las verduras de lugares más sanos, más limpios, de ríos, de lugares más limpios, donde vienen. Porque a veces algunos vegetales los riegan con aguas negras. Desgraciadamente. Aquí en México, pues, se da. No sé si hay alceden, yo creo que no sé. También. O sea que se aprovechan todo. Sí. Pero en sí, pues ya estamos en una etapa que nada es puro, ¿no? Ni el pan, ni las aguas, ni las cosas. La comida no se encuentra en un nivel de alto de pureza, ¿no? Pero no podemos cambiar las cosas. Más que, usted quiere hacer su propio pan, pues hágalo. Con un trigo que no sea alterado genéticamente, pues tiene que hacerlo. Para conseguir el trigo, tienen que invertir tiempo en esto. Pero, sí se puede, sí se puede llevar una vida así. Pero, pues hay que poner el equilibrio también. Yo pienso que esto está pasando. Ya vaya al momento. Pero hoy cada vez hay más orgánicos. Usted recuerde que al principio había poco alimento orgánico. Que vendían en los supermercados. Ahorita consigue lo que quiera orgánico. Pues es mejor, ¿sí? Cuando menos tiene un nivel menor de contaminación. Muy leve, nada más. Y la contaminación es por la tierra, por el agua. El agua, por ejemplo, natural. Toda la agua que tomamos ya está contaminada. Ya no hay, es agua dura. Ya no es, ya no, ya no nos favorece mucho. La única pura que está en los polos, el polo norte y el polo sur, son las únicas aguas que quedan no contaminadas. Del planeta. Las demás están contaminadas por agroquímicos, por sustancias, por muchas cosas. Por la industria, ¿sí? Por los cianuros que generan las minas, en fin. Entonces, si nos preocupamos, pues hay que mantener el equilibrio, ¿no? Y entonces, lógico que esta pandemia nos trajo una reflexión muy fuerte. Y también colapsó muchos cuerpos. Pues colapsó. O sea, se dejaron, dejaron de hacer ejercicio con el pretexto de que no había dónde ir, pero en casa. Yo nunca dejé de ir, hacer mis prácticas y todo. Aproveché para llevar una alimentación más sana todavía. ¿Sí? Y aproveché el tiempo para escribir, hacer cosas, estar ocupado. Yo, en realidad, yo no sentí la pandemia. Desarrollé un, una empresa en la pandemia. Me decían, pero estás loco tú, ¿por qué vas a desarrollar esta empresa? Si la gente, la situación está difícil. Y entonces, ¿sabe qué le contesté? ¿Cuándo ha estado fácil? A ver, ¿cuándo ha estado fácil la vida? Dígame usted, ¿o no? Entonces, yo eché a andar un proyecto, les di becas, tuve un diplomado de 60 agentes durante un año, el periodo más crítico. Digo, si usted tiene tiempo, ahí me pagará después, si no me pagan, no hay problema, le decía. Usted entre. Logré juntar 60 agentes, hicieron un diploma que el día domingo acabo de cerrarlo ya, con todos los controles de sanidad exagerados que tuve que hacer. Entonces, la vida sigue. No debemos de atorarnos. Y si nos preocupamos, porque todo está contaminado y todo limpiar, llega un momento, también que el organismo de tanto, si nos limpiamos tanto, tanto puro, que el organismo se enferma, es más peligroso estar puro que estar medio enfermo. Si está puro, cualquier bichito muy sencillo lo mata. Entonces, hay que tener reservas con los anticuerpos, generar anticuerpos, ¿no? Como con la pandemia, hay que generar anticuerpos. ¿Sí? Si ya nos pegó, pues, ya, dice a un, un investigador, dice, a esas alturas, dice, la humanidad, todos tienen la, el, el virus, todos. Algunos ya desarrollados, otros sin desarrollar, pero cualquier rato se les va a desarrollar. ¿Sí? Todos, dice, la humanidad ya lo tiene. Ya lo tiene. Algunos, por su metabolismo, no sintieron el cambio, otros no lo resistieron. Pero entonces, la vida es eso, hay que amar la vida. Yo le aplico la ley 80-20. Nada es puro, ni nada es bueno, tampoco. 100%. Le pueden vender una bebida, que este es lo máximo, pero tiene el 80, el 20% malo. ¿Qué sustancia por ahí se le coló? O se contaminó, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más desea preguntar? Porque ya me emocioné. Gracias. No, ya va bien. No, no, que es además un tema. Le contesté la pregunta. Y tal, sí, sí, sí. Es un tema de ahora tan candente que, que es ahí donde nos, donde nos lleva todo esto. ¿Tiene alguna otra pregunta más? Bueno, más que pregunta, yo hoy aprendí muchas cosas, sobre todo entender bien lo que es la androgonía, pero yo pensaba que el regreso a Dios era, era la muerte del ser humano, pero ahora entendí que no, que el regreso a Dios es la práctica también es llegar a través de la meditación, los mantras, este, la magia, la teurgia, todo eso. Entonces, pues muchas gracias por conectarse con la vida. Exacto, conectarme con la vida. No es morir para ver a Dios, es cuando se conecta con la vida, es cuando ve a Dios conscientemente, cara a cara. ¿Cómo ves? Muchas gracias. Y el proceso de purificación es necesario en todo o no. Pues bastante, sobre todo. Es parte de la vida un proceso purificador y eso dura en el proceso normal, dura 12 años, una persona que lleva disciplina en 12 años despierta la conciencia de Getúl, aunque traiga una cruz o no la traiga, su chaca se despierta y se conecta con la vida y ama la vida y cuida los animales, las plantas, la tierra, el agua, no, no ayuda a la contaminación, evita eso y además está preparado ya para hacer, calibró su, su, su módem para conectarse con Dios, con el WhatsApp de Dios. ¿Cómo ven? Eso se trata, la iniciación es eso, proceso de purificación para luego hacer conexión, una conexión de más alto nivel. pero si usted come carne, fuma, toma, está conectado con el reino animal todavía. ¿Me entiendes? Sí. Y a veces más que el reino animal porque los animales no fuman, no toman. entonces el ser humano cuando distorsiona esa parte usa la razón y usa la pasión del animal con la razón da una combinación desastrosa como el fumar, el tomar, es una combinación, busca placeres, sensaciones diferentes a un precio muy alto. entonces el primer paso es por eso la disciplina del yaman y yaman nos lleva a manejar la parte moral, la parte física y la parte mental. También enferma el estar siempre la envidia enferma, estar deseando el destino de otro porque al otro le fue bien. Ya estamos inventando, a lo mejor eso que logró fue por el narcotráfico, hizo lavado dinero y por eso tiene eso. ¿Acaso no es capaz el ser humano de con su propio esfuerzo lograr cosas grandiosas materiales? Y es pecado eso, no está peleado con la iniciación, con la espiritualidad porque el que no tiene que puede ofrecer a Dios nada. Cuando va a renunciar a todo que le puede ofrecer a Dios pues nada. Entonces no puede renunciar a nada. ¿Me entiendes? Esa es la situación. Bueno, así la veo yo pero no espero que hayan entendido esos tres pasos importantes de la androgonía y es que es hermoso que usted mire, es muy hermoso que usted eduque a su animal o no. Edúquelo. Si no, le tiene que poner correas y una cadenita porque de repente se le va y se le va al otro encima. De repente se descontrola y cubre sus necesidades fisiológicas en lugar y con las personas inadecuadas. Se aloca ese animal que llevamos dentro. Entonces la alimentación vegetariana, el ejercicio, la yoga, la meditación, la oración nos llevan a nivelar y estabilizar todos los cuerpos, los siete cuerpos que tenemos que establece el sistema hindú. Y el yoga, con esto quiero concretar, el yoga no es para los enfermos, es para los sanos. De hecho, el yoga debe ser practicado solo por aquellos que llevan el yama y niyama. Eso es lo que establece el yoga. No se puede practicar asanas, sí se puede, pero no se debe sin haber pasado el desarrollo y el inicio de la desintoxicación a través del yama. ¿Sí? Porque los resultados no va a tener resultados la persona igual. Aún así, la gente lleva una disciplina, consume carne, fuma, toma y se siente muy bien haciendo yoga. Pero no avanza espiritualmente, se quedan atorados ahí. Para mí, a veces, siento que a veces esperar el tiempo, enseñar a gente que no se compromete con la vida y no asuma su propia responsabilidad. Porque el yoga no lleva a un, no es para estar bien físicamente, es un efecto secundario del yoga. El verdadero objeto es despertar la conciencia del ser humano y asuma su responsabilidad de sí mismo. Bueno, es cuánto, lo he dicho. Bien, ¿algo más antes de terminar? Bueno, como una experiencia, yo empecé, o sea, estuve como 10 años haciendo yoga y fumaba muchísimo. Cuando ya decido dejarlo, me di cuenta de la cantidad, que me fue fácil dejarlo dentro de lo difícil, como que tenía mucha fuerza de voluntad y logré dejarlo, claro, cuando ya entré a hacer todo este trabajo ya de otra manera y ver lo que había hecho durante esos años, qué pérdida de tiempo y qué mal no. bueno, por eso ya es a nivel de experiencia, ¿no? Sí, gracias. Creo que sí es importante ver esto. Bien, ¿alguien más? No sé, antes de terminemos adelante. Manuel parece que quiere decirnos algo, compartirnos algo porque esto es muy interesante. esto es muy amplio agradecerte Rubén la oportunidad que nos da de un poquito de ponernos en sintonía y de un poco entendernos un poquito más y de complicar porque ayer hablábamos y en una reunión alguien decía es que el ser humano evoluciona de conmoción en conmoción. Es verdad que somos vegetarianos, que hacemos yoga, que tratamos de practicar todos los llamas, pero el plan cósmico como que te tiene preparado siempre después de todo lo que todos los preparativos y de todos los intentos de poder mejorar. Te tiene preparado exámenes, pruebas para ver si realmente estás preparado para seguir avanzándole adelante, ¿no? Esta mañana le comentaba a Mati después del antenaje y le decía qué interesante saber el plan cósmico que hay preparado para nosotros en el día de hoy para estar en sintonía, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos por uno al lado y el plan cósmico no le interesa esa cosa o no estamos realmente conectados porque hay muchas contaminaciones como decimos culturales, mentales. entonces la cuestión es que tenemos que aceptar pues todas estas pruebas, todas estas crisis como parte positiva, ¿no? O no. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Bueno, mire, el 80% es avance y el 20% son crisis necesarias para crecimiento. Es necesaria una crisis. la semilla entra en crisis y tiene que morir para nacer la planta. Nosotros para pasar de un estado de evolución o de estado de conciencia a otro necesitamos morir y duele, duele mucho ese paso. Es doloroso. Claro que es doloroso. Y sí hay que entrar en sintonía con el plan cósmico y el plan cósmico el primer la primera invitación que nos hace a estar en paz con nosotros mismos. Ese plan cósmico y servir a la vida, ¿no? En todas sus manifestaciones. Pero ¿cómo sabemos? Servir a la vida y a los demás. ¿Cómo sabemos que estamos realmente en ese plan cósmico? Porque el mismo plan cósmico se encarga de ponerte no ponértelo fácil. A veces uno mismo se cree que es muy fácil y la cosa se da cuenta que también se enferma, que también tiene crisis, que también tiene sus cuestiones en las que bueno, pues finalmente tienes que aceptar tus debilidades y tu aprendizaje. Pero ¿cómo sabes que está uno en el plan cósmico? ¿Hay algún truco que sepas? Dice, sí, ya, esto es, porque no solamente basta con pedir y decir, conectarse y decir, pues al plan cósmico aquí estoy, ¿no? Voy a conectarme y quiero hacerlo bien. Si nos hace falta, bueno, pues todo esto que estamos hablando hoy y a veces como que no termina uno nunca de completar esa empatía, ¿no? Sé que no hay una fórmula mágica para saber si estamos conectados con el plan cósmico, pero sí te puedo compartir la mía, ¿no? Para mí estar conectado con el plan cósmico es estar abierto a la vida y estar feliz a pesar de todas las circunstancias que la vida me da. estar dispuesto siempre a servir a los demás y aún en mis crisis buscar siempre la luz, no quedarme ahí atorado. Eso es lo como yo lo veo aplicado. Cuando usted si está en sintonía con el plan cósmico siempre se acercarán las personas adecuadas para decirle lo que tiene que hacer. Siempre encontrará la frase en un libro que le diga esto es lo que sigue. Siempre encontrará una orientación de su maestro. Siempre encontrará una respuesta en la meditación de lo que continúa en la vida. Eso es lo que yo le puedo contribuir pero en realidad no hay una fórmula especial sino que cada uno se conecta con ese plan cósmico diferente. eso es lo que le puedo compartir. ¿Cómo ven? Muy bien Matilde si no quien dijo Puri hablando de eso lo último que le oía a Marcella y fue sobre todo sean felices después ya el hombre ya no pudo no podía hablar pero eso me quedó me quedó muy claro. a pesar de todo sean felices. Y a una vez también le preguntaba es cierto usted sea feliz por encima de todas sus crisis de sus enfermedades de sus altas sus bajas sea feliz si usted está feliz es porque está en sintonía con el con el plan cósmico eso es muy importante seamos felices por encima de todo a pesar de la pandemia a pesar de todo tenemos que ser felices como ve bien pues mire y para terminar que se ocupa para ser feliz le agrego una fórmula esa sí es una fórmula que yo he aplicado y me ha funcionado dos cosas se ocupan para ser feliz la primera y la segunda la primera es hacer aquello que nos gusta si usted le gusta hacer yoga haga si le gusta enseñar enseña si le gusta viajar viajes si le gusta ir a la montaña vaya si le gusta estar en un río vaya si le gusta toque y la otra es no hacer lo que no le gusta porque eso le enferma entonces a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan por disciplina pero no por placer por deber puede hacer uno cosas que no le gusta pero en la primera oportunidad sacudaselas si a mí no me gusta estar en una casa pues me cambio de casa busco otra casa mejor si pues si no puedo tener otra casa me voy al campo a la naturaleza y disfruto si no puedo tener árboles frutales en mi casa me voy al campo me voy a lugares donde los hay y disfruto ese contacto si así de que como ven y yo es un tema que podemos seguirlo platicando pero creo que el tiempo estamos en el tiempo verdad justo porque hay otras actividades que realizar bien bueno ustedes tienen que dormir también y cenar los que no han cenado disfruten cada cosa que hagan y ubíquense con esto un poquito donde se encuentran que tanto denle de comer al animal bien porque cuando está mal rasguña a los demás también y muerde a los demás muy bien pues mi parte es todo y gracias por la invitación pues muchas gracias el grupo de ciencias sagradas de España nos sentimos muy contentas y agradecemos mucho al muy reverendo gelón profesor Rubén Ruelas Uribe por haberlo podido escuchar en esta interesante plática sabemos que hay para más pero pues si los tiempos así son así mismo queremos agradecer la asistencia de todas y todos quienes estuvieron presentes en este ciclo de charlas mensuales y les invitamos para el próximo mes de febrero posteriormente pues ya nosotros les informaremos el tema y el nombre del ponente muchas gracias gracias a todos muchas gracias los esperamos en nuestro congreso de marzo de este año de ciencias sagradas muchas gracias muchas noches a todas y a todos gracias gracias